Esto es Chicas Cosmo. Por ley natural, los padres deberían morir antes que sus hijos, pero no en todos los casos es así, describiendo la muerte de un hijo como uno de los dolores más grandes que se pueden sufrir. Es por esto que Chicas Cosmo presenta Famosos que han sufrido la trágica muerte de un hijo. Keanu Reeves. Keanu, más conocido por su personaje de Neo en la saga de Matrix, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando al lado de su pareja, Jennifer Sein, sufrieron la pérdida de una hija, la cual desafortunadamente nació muerta. La depresión de esta situación fue la causante de que se separaran. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Unos meses después, Jennifer murió en un accidente de coches. Todo este dolor dejó una marca en la vida del actor. Juan Sebastián. El cantautor mexicano pasó dos veces por esta terrible experiencia. Primero, su hijo Trigo fue asesinado en Hechos Confusos en el año 2006. Tan solo cuatro años después, Juan Sebastián fue baleado en un bar de Cuernavaca. Mike Tyson. Mike fue uno de los boxeadores más famosos en el mundo, pero en el 2009 vivió uno de los momentos más aterradores y dolorosos de su vida, cuando su hija de cuatro años, Éxodo, murió de asfixia accidental, enredada a un cable unido a una cinta de correr. A la tragedia se sumó el trauma que sufrió su pequeño hijo de siete años, quien fue quien encontró a la niña. Eric Clapton. Poco se sabe realmente de la trágica muerte que sufrió el hijo del guitarrista Eric Clapton. Según se dijo, Connor, de cuatro años de edad, perdió la vida al caer desde la ventana del piso 53 de un rascacielos en Nueva York. Por desgracia, resultó imposible salvarle la vida. Años después, Eric le dedicó a su hijo el tema Piercing Heaven. Vanessa Redgret. La veterana actriz perdió a su hija Natasha Richardson en el 2009, cuando ésta se fracturó el cráneo mientras esquiaba en Canadá. Sorprendentemente, después del terrible golpe, Natasha reaccionó como si nada hubiera pasado. Pocas horas después, necesitó atención médica por sentir terribles jaquecas, y más tarde caería en coma, del cual nunca logró salir. En el momento del fatal accidente, la actriz se encontraba vacacionando en compañía de su esposo, Liam Neeson, y sus dos hijos. Pierce Brosnan. La hija de Pierce Brosnan falleció de cáncer de ovarios, y una amiga de la familia contó que el actor luchó con ella hasta el final de sus días, y que estaba desesperado por salvar la vida de su hija. Dolorosamente, la madre de Charlotte, Cassandra Harris, quien fuera la primera esposa de Brosnan, también murió de cáncer de ovario en 1991. John Travolta. A principios del 2009, el actor y su esposa, la también actriz Kelly Preston, enfrentaron la mayor tragedia de su vida. Su hijo, Jed, murió a los 16 años. Fue encontrado inconsciente en el baño de la residencia de los Travolta, en Las Bahamas. John intentó revivirlo sin ningún éxito. Al poco tiempo de llegar al hospital, fue declarado muerto. Sylvester Stallone. El viernes 13 de julio del 2012, fue un día doloroso para Sylvester Stallone. Su hijo, Sash, fue hallado muerto en su apartamento en Los Ángeles. Según se supo, murió de un ataque al corazón, y no de una sobredosis, como se llegó a publicar en primer momento en algunos medios estadounidenses. Lamentables, trágicas y totalmente dolorosas, fueron las terribles pérdidas de estos grandes famosos del mundo del espectáculo. Y es que se dice que no hay dolor más grande que enterrar a un hijo. Pero la vida debe continuar, y solo queda esperar a volverse a encontrar. ¿O tú? ¿Qué opinas? Esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas. Y te invitamos a conocer Mother News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos cariñosos saludos a Lali Reyes, Ale G, María González, Charik Parra Vargas, Marjorie Santa Cruz, Jocelyn y sus actividades, Pia Ferrada, Nora Carolina, Alejandra Sofía Bernal Romero, Abril Matos Concepción, Sara Mendoza, Rubí San, Frida Clau, y en especial a Eric Fernando, por ser la primera persona en comentar el video llamado Celebridades que intenta resucidarse. Y recuerda, yo soy Maffer, y esto fue Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.